Hola mi hermosa, ¿cómo estás? Soy tu amiga Shami y estoy muy contenta de hacer otro videito para ti. Y en este video lo que vas a aprender es cómo ser una líder duplicable. Acompáñame a ver este video. Hola preciosa, seguramente estás súper feliz porque de seguro tuviste un inicio, dos inicios, tres inicios, no sé cuántos inicios ya llevas. Pero ha llegado el momento que aprendas qué es lo que vas a hacer con tu primer inicio, tu segundo, tu tercer inicio. Yo te recomiendo que este video lo veas desde que tienes tu primer inicio. Porque así vas a empezar de manera exitosa tu red que estás construyendo. Porque acuérdate que el mejor producto que tiene Mary Kay es la carrera. Entonces vamos a platicar de estos puntos. ¿Qué es lo que vas a hacer? A este se le llama arranque poderoso. Vamos a hacer un arranque con tu chica. Y seguramente dices arranque de que Shami que voy a arrancar, tú dime yo arranco lo que sea. No mi amor, no vamos a arrancar nada. Vamos a arrancar el negocio de tu chica Mary Kay para que sea exitoso. Y eso es muy importante. Es parte del éxito de tu primera socia. Lo primero que vas a hacer es bien fácil. Vas a platicar con ella acerca de cuál es su porqué. Conocer su porqué, qué es lo que la motiva. Recuerda que conocer el porqué de las personas es indagar un poquito más y conocer a tu nueva socia. Qué es lo que la mueve, qué es lo que la inspira, por qué decidió empezar a hacer Mary Kay. Y bueno, para eso es importante que la escuches muy bien y le hagas las preguntas correctas para poder llegar al punto de su porqué. Algunas preguntas podrían ser, ¿qué es lo que te motivó a iniciar tu negocio Mary Kay? Platícame un poquito más. Ella te va a empezar a platicar quizá algo muy generalizado. Entonces tú tienes que llegar a un punto de lo que ella necesita. Por ejemplo, normalmente responden y dicen, dadle lo mejor a mi familia. Eso en sí es una respuesta muy general. Tienes que indagar un poquito más. ¿Cómo? ¿Qué quieres darle a tu familia? ¿A quién especialmente? ¿Quién depende de ti? Siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría darle? ¿Qué es lo más importante en este momento para tu hija, para tu hijo? Te va a decir ella quizá llevarlos a Disney. Entonces tú tienes que cimentarla y preguntarle. En este momento, a corto plazo, ¿qué te gustaría darles? Asegurar su sustento, mejorar su educación. Y al último, le puedes hacer esta pregunta que es muy buena. En la parte financiera, ¿todos los gastos ya los tienes asegurados? Buena pregunta. Para que así, si mientes, que ella de su negocio empieza a generar ingresos para ir cumpliendo algunos gastos de su hogar. Y así ella empieza a darse cuenta que es un verdadero negocio. Ahora, quizá sea una chica estudiante. Le puedes preguntar, ¿tú crees que Mary Kay puede ser el medio para que tú termines tus estudios? Culmines tu preparatoria, tu secundaria, qué sé yo. Recuerda, saca el porqué de tu nueva socia. Y cuando tengas el porqué, ahí viene el hacerle el traje a la medida. Y para eso es este video. La segunda cosa que tienes que hacer es preguntarle. Para lograr eso que tú quieres, ¿cómo lo puedes hacer? Podemos empezar con la parte de las ventas. Y posteriormente, el liderazgo. Sin dado que es un sueño grande como una casa, podrías hacerlo de esa manera. Si es un sueño quizá más real, no todo es real, pero me refiero a algo más a corto plazo. Puedes sacárselo con ventas, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que ella decida. Pregúntale siempre, ¿cómo lo quieres lograr? ¿Con ventas o con tu liderazgo? Siempre pregúntase. Te lo voy a decir, yo la verdad me inicié a hacer el negocio, pero yo jamás pensé en vender. Yo literalmente me fui de boca con el liderazgo. Me inicié en enero, febrero ya tenía las chicas, marzo califique, abril también. Cerré mi DQ en cinco meses, me hice directora de enero a mayo. Entonces, mi enfoque nunca estuvo en la parte de las ventas, sino más bien en la parte de liderazgo. Claro que vendí, por supuesto, es obvio que tengo que vender porque si no, no puedo enseñar. Pero así fue como rápido desarrollé mi liderazgo. Y así es como tú puedes ayudarle a la mujer que viene. Quizá viene con una idea de hacerlo paso a paso, o quizá ya viene lista, hacerlo todo. Todo por el podo, cuatro por cuatro. Bueno, ahora lo que sigue. Vamos a platicar con ella de cuánto quiere ganar. Si ella te dice, escucha bien, eso se llama plan de ganancia. Te voy a enseñar a hacer un plan de ganancia. Si ella dice, yo quiero ganar al mes cinco mil pesos. Perfecto, cinco mil pesos. Muy bien. Si ella te dice, no, pues yo quiero ganar porque luego hay gente que piensa que hacer redes de mercadeo es como algo mágico. Como que me inicio el lunes y como que el sábado llegan los cien mil pesos. Si te dice, no, pues yo quiero ganar unos treinta mil pesos mensuales. Entonces, de ahí viene el cimentar el trabajo y hacerla consciente de que esto es un negocio normal, no un negocio de magia. Entonces le vas a preguntar, a la que quiere cinco mil le vas a decir, tienes que vender diez mil. Elige vender diez mil, porque si tú vendes diez mil te queda cinco mil. La que quiere ganar treinta mil, tú le vas a comentar. Perfecto. Entonces, elige vender sesenta mil. Entonces, ahí ya le haces un desglose. Si dividimos diez mil entre cuatro semanas, son dos mil quinientos por semana. Si dividimos sesenta mil entre cuatro semanas, son quince mil por semana. ¿Hasta ya estamos bien? Ahora, la siguiente pregunta es, y bueno, bonita, y platícame. ¿Y a la semana cuántos días quieres trabajar? Si ella te dice, yo quiero trabajar un día a la semana. Entonces, la que quiere ganar sesenta mil entre cuatro semanas, le tocan quince mil. O sea que ella tiene que vender quince mil pesos en un día. Y ahí lo que tienes o puedes hacer es decirle, hermosa, creo que tus números están un poquito elevados. ¿Y qué te parece si hacemos algo más real? Digo, no decimos que no sea real, pero algo que sí puedas lograr más rápido. Quizás ganes esto más adelante, que desarrolles las habilidades necesarias para poder ganarlo. Sin embargo, no quieres decir que no se pueda. Yo te quiero preguntar si te gustaría empezar paso a paso. Los estándares están muy altos. Recuerda con mucho tacto, con mucho amor, decirle, amiga, esto no es magia. Y la que te dijo cinco mil, si te dice, bueno, si esta chica de que quiere ganar sesenta mil quiere vender quince mil pesos en un día, pues lo veo medio difícil, pero bueno. Ahora, si ella te dice quince mil entre seis días, ella tendrá que vender solamente dos mil quinientos al día. Hasta ahí estamos bien, para que ella pueda generar esos sesenta mil y quedarse treinta mil para ella. De los dos mil quinientos, lo puedes dividir por horas y preguntarle, ¿cuántas horas más o menos piensas dedicarle al día? Ahí, como vaya pudiendo, ese es un gran punto. Tienes que decirle que Mary Kay es una empresa que se hace por medio de sesiones de belleza, o sea, dar a probar el producto. Ese es nuestro vínculo. O redes sociales, pero sí, no puede hacerse el negocio y estar al mismo tiempo echándole lumbre al carbón. O haces una cosa o haces otra, pero tienes que enfocar para que tengas buenos resultados, ya sea una hora, dos horas, o tres horas, o cuatro horas. Las horas que tú decidas, pero enfocada en eso, ya sea en hacer llamadas, o ya sea en dar a probar un producto, o ya sea dar seguimiento a un cliente. Pero tienes que estar sentada haciendo esa actividad. Podría ser una hora de llamadas o una hora de un facial, pero una hora al día podría ser. Sin embargo, ¿qué te parece si la chica te dice que quiere dedicarle tres horas al día? Entonces, por hora, ella tiene que generar ochocientos treinta y tres por hora. Eso es lo que vale su hora, y ella, ¿verdad? Si eso es tres horas, se le dedica a ver Netflix, ¿verdad? Bueno, regresamos. La que dijo que quería cinco mil, tiene que vender lo doble, que sería diez mil. Ahora, de esos diez mil, los dividimos entre cuatro, que son dos mil quinientos por semana. Y esto los dividimos entre seis días que va a trabajar, son cuatrocientos seis por día. Y así es como tú le puedes preguntar, dime dos productos que cuesten cuatrocientos seis. ¿Qué te parece dos labiales? ¿Puedes vender dos labiales? Dos labiales de doscientos dieciocho. ¿Cómo puedes vender los labiales? Ahí viene el cómo. Le vas a decir, puedes venderlo en redes sociales, por medio de una sesión de color. O puede ser quizá una crema limpiadora y una base. Puedes venderlo en una sesión express de quince minutos, etc. O en este momento que estamos en la pandemia encerradas, podría ser por medio de redes sociales, Whatsapp, Instagram, TikTok, etc. Facebook. Bueno, esa es la parte del plan de ganancia. Espero que este video no te tenga algo, pero yo sé que te va a servir bastante, que lo veas hasta el final, por favor. Y bueno, la siguiente actividad. La actividad número tres. Plan del tiempo. Lo que vamos a hacer con tu chica es sacar el preparador para que ella empiece a usar agenda. Si tú quieres ser su primera orden, puedes pedirle su agenda, pero desde aquí vamos a ir viendo cómo ella va a administrar su tiempo. Hay colores, tienes que llevar colores y de ahí le vas a preguntar a qué horas te levantas. Mira, tengo un video que te puedo mandar directamente por Whatsapp para que tú se lo envíes y ella aprenda a administrarse con su tiempo. Bueno, esto es muy importante porque aquí tú vas a darte cuenta cuánto tiempo ella y cuánto tiempo dispone ella para poder trabajar. Si ella dice que quiere ser un mil pesos al día y le va a dedicar un día a la semana, pues entonces desde aquí te vas a dar cuenta cuánto tiempo ella tiene disponible para trabajar una sesión o dos sesiones o llamadas o etc. Esto te lo puedo enviar directamente, o mejor dicho, tu líder, tu planner, la que te metió, la que te inició, la que te compartió, tu iniciadora. Puedes pedirle ahorita el video para que te lo envíe y tú se lo envíes a tu chica. Eso es para hacer el plan de tiempo. Ahora vamos con la siguiente actividad. Espero que vayas tomando nota. La siguiente actividad es que tenga su lista de 100 o 200 contactos, lo que ella pueda. La lista de contactos es sumamente vital. Es la columna vertebral de este arranque. Por eso es importante que tú, antes de hacer el arranque, le pidas que ya la traiga consigo. Porque si no, vas a sufrir el problema de que en ese momento va a querer hacer el arranque y se te va a ir el tiempo haciendo una lista. Cuando el tiempo tiene que ser vital para arrancar el negocio de ella. Ya que hiciste en los cuadros verdes, vas a empezar a trabajar con ella el diálogo. Tú ya tienes que tener un diálogo, se te envía el diálogo de cómo hacer fáciles virtuales, fáciles normales, fáciles... Tenemos diversos diálogos directamente de la pre-área para que se te envíen, para que tú los estudies... Bueno, seguramente tú ya lo sabes hacer, porque si ya tienes una chica es porque ya has estado trabajando tu liderazgo personal. Bueno, entonces ahora vas a traer el diálogo y vas a practicar con ella el diálogo. Ella practica contigo el diálogo y recuerda decirle, no es lo que digo, es cómo lo digo. Porque no es lo mismo decir, amiga te marco rapidísimo, a decir, amiga cómo estás, te marco rapidísimo, tienes dos minutos. Eso es lo que tienes que enseñarles. Antes de hacer la llamada, mentalízala con la idea de las manzanas. Si no te sabes la historia de las manzanas, dile a tu líder que te la platique. Es muy fácil de entender, hay un video por aquí que tengo, muy amateur de las manzanas. Pero recuerda, manzana roja, si quiere manzana verde, pregunta. Manzana café, no es su momento. Manzana gris, no es su momento. Manzana café, manzana podrida, aléjate de ahí. Vamos a empezar a hacer las llamadas y le dices, ¿quieres saber qué tipo de manzana es tu familia? ¿Qué te parece si hacemos tu primera llamada? ¿A quién tienes más confianza de marcarle? No te asustes si te sale una manzana podrida, es para templar. Tiene que salirte. Sí, 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 cierto. Ok, ¿quién va a hacer tu primera manzana? ¿A quién le vas a marcar? A mi tía Juana. Ok, perfecto, vamos a empezar con ella. Haz que siga el diálogo, por favor. Practica el diálogo, no te salgas el diálogo, porque tienes que marcar. Tienes que pensar a futuro. Seguramente tú estás aquí pensando ser directora. Y si a ella le enseñas bien, ella va a tener su propia red y va a enseñarles a todas con el diálogo. Hacer las cosas como deben de ser. Si tú no le enseñas con el diálogo, la que más vas a sufrir vas a ser tú. Porque ella no va a encontrar citas, ella no va a hacer faciales, ella no va a tener resultados. Y vos siempre va a estar desde el lado de la queja contigo. Entonces, si tú le enseñas a usar el diálogo, ella va a tener inicios. Ella le va a enseñar a sus inicios a hacer el diálogo. ¿Y qué crees? Va a llegar el día que no te va a necesitar a ti para hacer las cosas. Entonces, ¿qué te parece si sigues el diálogo al pie de la letra y lo lees al frente de ella, aunque te lo sepas? Para que ella vea que es importante que lo lea, que lo lean. No se lo tiene que aprender de memoria, no hay necesidad. Y bueno, empiecen a hacer las llamadas. Por lo menos unos 40 minutos podría ser. Para que ella empiece a agendar citas. Y cada vez que ella logre una cita, reconócela. Apláudele, disfruta su éxito. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo lo que necesitamos. Hacemos un recuento de los pasos, ¿te parece? Número 1. Encontrar su porqué. Número 2. Encontrar cuánto necesita para su porqué. Número 3. Ser plan del tiempo. Para ver cuánto tiempo le voy a dedicar a su porqué. Número 4. Empezar a trabajar el diálogo entre las dos. Número 5. Hacer llamadas. Y ya, terminó. Llenamos la agenda y eso fue todo. No olvides, hermosa, que lo más importante de esto es que tú seas duplicable. Si es tu primer inicio, no tengas miedo, no tengas pena. De decirle a tu iniciadora que hagan una llamada tripartita. Vas a poder observarlo. Porque recuerda que lo que uno sabe es lo que uno ve. Porque te podrán decir muchas cosas, pero tú aprendes lo que ves. Entonces dile a tu iniciadora que te acompañe a hacer la llamada tripartita. Vía WhatsApp, Facebook, presencial. No sé. Pero sí es muy importante que lleve la lista hecha a tu chico. Y el plan de tiempo. Y bueno, repite conmigo, hermosa. Yo soy 100% duplicable. O sea, todo lo que yo aprendo, se lo envío a mi gente. Número 2. Yo soy 100% enseñable. O sea, que a mí me enseñan y yo lo aprendo súper rápido. Soy una esponja que absorbe todo. Número 3. Soy 100% independiente. Me encanta la gente independiente, de verdad. Chicas, esa parte de dar de alta tus inicios. Tu segundo inicio es obligatorio que tú lo hagas. Eso de meter tu pedido solita, eso es tan hermoso. Porque tú vas a ser independiente de tu gente. El segundo pedido es importante que tú lo hagas sola. Que tus chicas, el primero tú les enseñas y el segundo lo hacen ellas solitas. ¿Para qué? Para que tú voces de la libertad que te da Mary Kay. Porque acuérdate que te invitamos a un negocio donde se supone que vas a tener tiempo para tu familia. Y si tú no aprendes a ser duplicable, hermosa. Y enseñarle a la gente a tomar su responsabilidad de su negocio. Vas a sufrir muchísimo. Porque vas a ser el de todas tus chicas. Entonces, 100% independiente. Y la última, soy 100% líder automotivable. Un líder se automotiva. Un líder siempre está buscando la automotivación. O sea que no viene o espera que venga alguien más a motivar. Él sabe cómo motivarse solo. Porque tiene un porqué. Entonces, es muy importante. Muy importante que desde el día de hoy, desde este momento, te voy a dar un tip adicional. Hagas tu collage. Te voy a enseñar el mío. Este es mi collage. Lo tengo al lado de mi cama. Puedes observar. Y yo siempre lo estoy viendo. Porque para mí es importante automotivarme siempre y recordarme por qué. No olvides, hermosa, que la chica que se acaba de iniciar, se inició por ti. Por tu motivación. Porque tú le inspiraste confianza. Es muy importante que te mantengas en constante comunicación con ella. Que hagas un lazo de confianza, de amistad. Para que ella pueda tener esa apertura. Para que le enseñes. Es muy importante que no la abandones. Que le des un seguimiento conforme ella quiera. Si tienes duda de cómo dar seguimiento. Por favor, pídele a tu líder que te mande el diálogo de seguimiento. Asocias. Porque cada quien le gusta diferente un seguimiento. A mí me gusta cuando tengo dudas, por ejemplo. Pero hay gente que le gusta seguido. Entonces, aprende a dar seguimiento. Pide el diálogo. Pero lo mejor que puedes hacer es ver el éxito de esa mujer. Que se inició contigo. Que se inició en esta empresa. Y que no creyó en Mary Kay. Creía en ti. Así que, líder. Esa mujer va a ser un reflejo de tu éxito. Te deseo todo el éxito del mundo. Que seas una pronta directora nacional. Dios te bendiga. compliant de la urgencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.